Hola amigos, bienvenidos a Vida Feliz con Estilo, les habla su amigo Eduardo Massi Hoy les traigo un video informativo de todos los artistas que se van a presentar en el Foro de las Estrellas de la Feria de Aguascalientes de este año La verdad se van a poner muy padre, vienen artistas de talla internacional muy buenos, ahorita se los voy a mostrar Previamente ya les había hecho un video donde les informo de todos los artistas que se presentan en el Palenque Los costos por zona y toda la información, por si también quieren ir al Palenque, les dejo el video al finalizar este video Este año la Feria Nacional de San Marcos o Feria de Aguascalientes se va a llevar a cabo del viernes 14 de abril al domingo 7 de mayo La verdad este año si se volaron la barda amigos, va a haber muy buenos artistas en el Teatro del Pueblo o Foro de las Estrellas Entre los que destacan Belinda, Maluma, también va a venir Ricky Martin, Los Tigres del Norte, Moderato También va a estar Roy Stewart, Black Eyed Peas, no hombre la verdad si va a estar de lujo Este año si echaron la casa por la ventana allá en Aguascalientes, si se va a poner muy bien No, la verdad se va a poner muy padre Y lo mejor de todo es que es acceso gratuito, o sea que no hay que pagar nada Todos van a empezar en punto de las 9 de la noche, pero si hay que estar un poco antes para alcanzar el lugar Y pues obviamente depende del artista, de la popularidad del artista, pues hay que estar más temprano Porque pues todos quieren ir verdad Pues vamonos a lo que nos trunje, a ver el programa completo que se va a presentar cada día Para iniciar con toda la fiesta, el viernes 14 de abril se va a presentar Dimitri Vegas y Light Mike Al día siguiente, la noche del 15 de abril va a amenizar ni más ni menos que Camilo Al día siguiente, el 16 de abril va a estar Danapaola Para la noche del 17 de abril se va a presentar Enjambre El 18 de abril se va a presentar este grupo que pone siempre muy bien ambiente que se llama Maldita Vecindad Recuerden, todos se van a presentar a la misma hora que es en punto de las 9 de la noche Para la noche del 19 de abril va a amenizar Melendi Al día siguiente, llegará la noche del 20 de abril, la niña Nice, la famosísima Belinda Vamos a ver que tal se pone ese concierto Para el 21 de abril se va a presentar Matisse Para el 22 de abril, el escenario lo va a tomar Lazo La noche del 23 de abril va a estar ni más ni menos que Ross Tuart Yo creo que va a estar buena hora, a ver como se pone El 24 de abril se va a presentar el conocido internacionalmente Maluma ¿Cómo creen que se ponga ese concierto amigos? Cuéntanos ahí en los comentarios si van a ir O a qué concierto les está interesando ir Por favor, para saber Y llegamos al 25 de abril, que es el mero día de San Marcos Ese día es de manteles largos Y se va a presentar esa noche moderato Para el día siguiente se va a presentar Alejandra Guzmán Que viene siendo el 26 de abril Amigos, aún faltan varios artistas que se van a presentar en la Feria de Aguascalientes Pero antes de continuar con el video Quiero pedirles de favor que se suscriban a mi canal Para hacerlo crecer más Y que reciban todas las notificaciones de cuando subo más videos Hago videos de información turística Pero también muestro lugares turísticos Y videos culturales muy padres Ahí lo pueden checar en mi canal al finalizar este video Bueno, vamos a continuar con los artistas que se van a presentar En la Feria de Aguascalientes El 27 de abril se van a presentar los 6 veces ganadores del Grammy Esta banda de Los Ángeles California De Estados Unidos Que ni más ni menos que se llama Black Eyed Peas Como ven amigos, creo que ahora sí se pusieron espléndidos Allá en la Feria de Aguascalientes ¿Verdad? Están buenos los artistas que estamos viendo Todavía faltan más, vamos a ver qué más El 28 de abril se va a poner guapachoso el asunto Y va a hacerse una guerra, guerra de sonoras Y ahí van a estar la sonora dinamita La sonora tropicana y escándalo Ya para el 29 de abril se va a cambiar de ambiente Y ese día va a llegar hasta Aguascalientes Manuel Turizo El 30 de abril que es el día del niño Ese día va a haber lucha libre Si no han visto mis videos de la historia de la lucha libre Ahí en mi canal lo pueden ver Para el 1 de mayo va a estar la Sinfónica Militar Y al día siguiente La noche del 2 de mayo va a llegar La música pop de este dueto De chicas que se llama Hash Hannah y Ashley Y adivinen quién va a llegar el 3 de mayo A amenizar, a bailar Y a poner buen ambiente Ni más ni menos que el señor Ricky Martin A ver qué tal se pone ¿Verdad? Pónganme ya en sus comentarios Quién piensa ir a este concierto amigos En la noche del día siguiente El 4 de mayo Si se va a poner un poquito más pesadito El ambiente Porque va a llegar el grupo pesado A cantar todo su repertorio Para el 5 de mayo La variedad del teatro del pueblo de Aguascalientes Va a ocurrir por parte de Den Muñoz La noche del 6 de mayo Se va a presentar Bizarrap ¿Quién dijo yo amigos? ¿Quién va a ir a ver a Bizarrap? Y para el 7 de mayo Se van a presentar los famosísimos jefes de jefes Ni más ni menos que los tigres del norte amigos Para que se vayan allá a bailar Y lo mejor de todo amigos Es que todo esto va a ser gratis Lo que más nos gusta ¿Verdad? Amigos aquí les dejo el video Que les había comentado De la información Del Palenque De la Feria de Aguascalientes De este año Por si no lo han visto Aquí lo pueden ver Pongo Cuánto cuesta por cada zona del Palenque Quién se va a presentar cada día Y pues para que tengan toda la información También donde pueden comprar los boletos Si este video lo están viendo En un año que no es el 2023 Que es la información Se las pongo actualizadas Aquí los enlaces Para que vean el último video De la información Si no tuvieron la oportunidad De ver el espectáculo de Disney Que se presentó en la Feria de León gratis Aquí se los dejo para que lo vean Está muy padre también También del pabellón de Guanajuato Ahí en la Feria de León Por si no pudieron ir a verla También les dejo este de Guanajuato Durante los Cervantinos Que recientemente fue catalogado Como la ciudad más bonita de México Para que disfruten del ambiente Que se vive ahí en Guanajuato En época de Cervantinos También les dejo este otro Sobre las diferentes playas Que hay en Puerto Vallarta Para que las conozcan Y si van a ir de vacaciones Pues ya sepan a cuál irse Y si no pues se divierten Viendo las playas Están muy bonitas Bueno amigos Espero que les haya gustado el video Espero que les haya servido La información Para que se vayan Y disfruten de la Feria de Aguascalientes Con todo Y si les gustó Por favor denle un like Y compartanselo A quien crean Que le puede servir Y si no se han suscrito Al canal Por favor ahí Suscríbanse amigos Es gratis Hasta la vista Cuídense mucho Y si no se han suscrito ¿Vale? Gracias por ver el video.